Una tarde entre sombras y gemidos te apartaste para siempre de mi vida y aún parece que retomba en mis oídos cuando me diste la señal de tu partida Aquella tarde de brisa triste fuiste asesina de mi querer y sin embargo mi alma te dice cuando mi vida vas a volver Sueño contigo que aún me quieres y así forjando vana ilusión Siempre recuerdo que ingrata eres porque ha faltido mi corazón Todo ha pasado y lentamente y tu recuerdo siempre será Será un tormento eternamente y ese tormento me matará Aquella tarde de brisa triste fuiste asesina de mi querer y sin embargo mi alma te dice cuando mi vida vas a volver Sueño contigo que aún me quieres Y así forjando vana ilusión Siempre recuerdo que ingrata eres porque ha faltido mi corazón Don't falle ni ... ... ... ... ... Gracias.